Hola, les habla Lorena Mora-Mauri para Mujer Latina Today. Hoy tenemos el honor y la alegría de entrevistar a una exitosa autora y periodista, Sonia González A., para hablar sobre su nuevo libro, Power People, Gente de Potencial. Bienvenida a Mujer Latina Today, Sonia. Muchísimas gracias Lorena, qué bueno estar contigo, a qué dicha estar con la Mujer Latina, con toda tu audiencia y con este nuevo libro, Power People, que espero que le sirva muchísimo como herramienta para la vida. Vamos a hablar un poco de tu libro, Sonia, porque se ve muy interesante y importante entender el poder de comunicación. Pero para ti, ¿qué es lo que denominas como Power People, Gente con Potencial? Pues mira, lo mío está direccionado a desarrollar las habilidades y competencias de comunicación de las personas, tanto los ejecutivos y profesionales, universitarios, como las personas en el común en general que necesitan comunicarse mejor. Entonces Power People es como la marca de la gente que tiene una comunicación inteligente, que se comunica desde la asertividad, desde la empatía, desde la calidez, desde el ánimo resuelto y el entusiasmo, y le pone ganas, hay mucha vibra a lo que transmite y de esa manera logra conectarse con la gente. Entonces cuando tú hablas, a mí me encanta porque tú hablas de las ganas, y eso nosotros hacemos el will, ¿verdad? Pero tú mencionas cinco factores que identifican a una persona de potencial. ¿Nos puede explicar un poquito así, un poquito de esos cinco factores? Claro, mira, el tema, yo digo que si le pones ganas, ganas. Ese es como el lema, ¿no?, del Power People. Cuando una persona, por ejemplo, va a ir a una entrevista en la universidad o en el trabajo, o a una reunión en un restaurante, en un face to face, definitivamente cuando a la persona se le nota las ganas de conversar, las ganas de dar vida, esa persona es ganadora, esa persona se le abren puertas, ¿no? Es la que el jefe quiere enviar como enviado especial, es la que el papá le quiere dar los mejores regalos. ¿Por qué? Pues porque son personas que proyectan mucha vida interior, entonces definitivamente la persona debe entender, debe bajarse del paradigma de que necesita mucho conocimiento y mucho saber de un producto o de un tema para que lo escuchen. Para que a ti te escuchen lo que necesitas es proyectar mucha fuerza interior, que es el otro factor que tienes ahí en el libro. Tienes que proyectar que eres una persona con inteligencia emocional, es decir, que tienes un dominio propio suficiente, ¿no?, en la esencia personal, porque la gente cree que es recitar un producto, ¿no? Por ejemplo, yo le hablo mucho a los gerentes comerciales en muchas convenciones, ¿no?, porque creen que es memorizarse, pues, como que toda la visión y la misión y los productos y los valores de la empresa y lo que hace es cansar al público. Lo que necesitas es ser muy inteligente y hablar a la necesidad del otro, hablarle a los beneficios del otro, al valor agregado para el otro, y solo de esa manera vas a poder conquistar. ¿Tú crees, viendo que ha hablado mucho y es una conferencista, ¿tú crees que una persona que no tiene ese potencial natural la puede adquirir? Claro, claro, como es una habilidad y es una competencia, la comunicación se desarrolla. Hay gente que la tiene por naturaleza y no la desarrolla tanto. Hay gente que no la tiene y por desarrollarla llega lejos. Entonces, lo que yo trabajo día a día en programas de capacitación es eso, ¿no?, cómo tú puedes, a través de, por ejemplo, la conexión con la mirada, la expresión, el body language, ¿no?, la expresión de las manos, cómo transmites lo que quieres decir, eso, el tono que usas, el volumen, todo eso se puede trabajar con técnicas. Y luego también en cuanto al fondo del mensaje, cómo ordenar las ideas. Todo eso es una gran habilidad que se trabaja desde el fondo, desde la forma, desde el ser, desde la técnica y es como cualquier otra habilidad, por ejemplo, la música, el canto, todo necesita técnica, ¿no?, aunque sean artes, pero necesitan un desarrollo de habilidades suficientes. Entonces, el impacto, influencia, cómo sobresalir. Estamos en un momento en los Estados Unidos que realmente somos muchos hispanos y es importante tener ese el poder de la inteligencia comunicacional porque es importante sobresalir ante tanta competitividad, competencia, ¿no? Pero tú has entrevistado, has hablado, has ayudado a muchas personas. ¿Conoces casos de personas que te gustaría, personas de medios, conocidas, que han sabido, que han sabido explorar ese potencial y que lo han logrado? Claro, claro. Ahí yo en el libro menciono casos de éxito de grandes comunicadores que han llegado muy lejos a punto de esforzar en la vida el músculo de la comunicación, ¿no? En el libro menciono, por ejemplo, a mi gran amigo, el periodista Ismael Cala, que ha hecho una linda carrera en CNN y que ahora es un autor y un conferencista y que se nota en él un crecimiento vertiginoso en ese campo, ¿no? Entonces yo creo que yo todo el tiempo estoy como diagnosticando y midiendo la comunicación de los líderes. He entrenado a más de 30 mil, entonces ya tengo como un detector de esas oportunidades de mejora que puede poner un líder o de esas fortalezas, ¿no? Entonces ahí en el libro menciono, por ejemplo, a John Maxwell, a todos los que a mí me llaman mucho la atención y lo que yo veo en ellos es que casi todos utilizan prácticas como, por ejemplo, la del storytelling, ser una persona que cuenta historias divertidas. O sea, son divertidos, no son aburridos, ¿no? Son gente fresca y sencilla, ¿no? Bueno, mi anterior libro se llamó El Efecto y ahí hablo, por ejemplo, del efecto de grandes líderes, independientemente de su color político o religioso o cualquier directriz, es increíble, por ejemplo, El Efecto de Obama, ¿no? Hay libros enteros sobre eso, sobre su método de comunicación, ¿no? O sea, esa publicidad que se baja del discurso político y se mete en lo sencillo, que se arremanga de la camisa y se vuelve más cercano. Entonces es cómo bajar la comunicación de un método rígido, arcaico, a algo más cercano y más fluido. Esa es como la apuesta mía en la comunicación, tanto hablada como escrita. Bueno, tengo muy poco tiempo para, te van a llamar muy pronto para entrevistarte. Este libro está ya a la venta y para concluir nuestra entrevista, tú que tienes tantas historias, estás escritora, autora, ¿tienes un recuerdo o un consejo o algo que te dejó tu tío que nunca olvidas o siempre llevas contigo? Sí, yo creo que definitivamente la gente tiene que tener entusiasmo, o sea, el enteos, el arrebato divino. O sea, yo definitivamente creo que la asertividad es tener el balance entre no ser ni agresivo ni pasivo. Entonces para mí la comunicación debe ser muy asertiva. Tener un centro en que tú puedas tener suficiente volumen y ánimo en la emoción y en el rapport, en la conexión emocional, pero también suficiente dominio de la plomo, de la tranquilidad. Entonces si logras esas dos cosas vas a ser un excelente comunicador y comunicadora. Bueno Sonia, hiciste el efecto, te creaste un efecto nosotros aquí en Ohio, pero no solamente eso, lo importante de la comunicación. A mí me encantó y algún día podremos hablar más acerca de la capacidad de enamorar, conquistar, sensibilizar y concientizar. Eso me encantó. Estoy esperando el libro, lo voy a leer, voy a seguir compartiendo la información con la persona, con mi audiencia y espero que sigas triunfando y creando y escribiendo porque esas herramientas son muy importantes para nosotros, los hispanos, para todas las personas porque estamos usando la inteligencia de comunicación. Vamos a comunicarnos y creando cambios. Muchísimas gracias Sonia. ¿Algo más que quieras compartir? No, darte a ti las gracias por la oportunidad de llegarle a tu audiencia tan extensa, a un saludo muy especial a la gente de Ohio, es un lugar maravilloso y quiero seguir hablando contigo cuando quieras. Yo voy a estar, viajo ahora hacia la Florida, Miami, cuando quieras, yo me encanta empoderar a la gente, llevarlos a otro nivel y puedo darte muchos tips de cómo ser una persona que logra eso, que logra enamorar y que logra llegar a otro nivel y más que a otro nivel, a otra dimensión de su comunicación para que tengan mucho más éxito y para que tengan unas relaciones realmente contundentes. Sí, tenemos que hablar acerca de la marca porque nosotros estamos hablando mucho del brand ahora en los Estados Unidos y es importante que algún momento me dejo esta entrevista hablar de la importancia de la marca, de crear su propio estilo, ¿no? Esteba, me encanta, no te imaginas, eso es uno de mis temas fuertes. Ahora me gusta muchísimo, hago coaching personal a ejecutivos y los llevo a encontrar cuál es su branding personal, ¿no? Cómo ser una persona que sabe proyectarse desde su efecto. Entonces, me encanta, cuenta conmigo, me encantaría volver a conversar contigo, que tengamos nuevos espacios y que yo pueda contarte mucho más acerca de estos libros que pueden encontrar ahí en Amazon, en Kindle y puedes encontrar en tu librería preferida. Está como uno de los libros más vendidos ahorita en México y aquí en los Estados Unidos. Entonces, pues cuenta conmigo, me encantan estos espacios de dar a la gente posibilidad de crecimiento. Mi Twitter es Sonia González A, en Instagram estoy como Sonia González Oficial y en Facebook como Sonia González A también. Bueno, muchísimas gracias. Aquí nos despedimos con muchas ganas de desearle mucha suerte y si le pones ganas, siempre ganas. Gracias. Gracias a ti, un gran abrazo a Mujer Latina Sudés. Gracias, hasta luego.